Hola, y bienvenido a una nueva lección de Enseñando a través de la televisión. Mi nombre es Miss Hidalgo y trabajo en Broad River Elementary. El día de hoy nuestro enfoque va a ser matemáticas. Muchas gracias por unirse. El objetivo de aprendizaje será, puedo resolver problemas utilizando un billete de dólar y monedas. Te voy a contar que hoy vamos a trabajar leyendo un texto primero y luego vamos a resolver algunos problemas de matemáticas que vamos a encontrar aquí. Por lo tanto, antes de iniciar, queremos agradecer a Simon & Chester porque ellos nos dieron la autorización para poder utilizar este texto. Alexander, que era rico el domingo pasado. La autora es Judith Bjorst y el ilustrador es Ray Cruz. Autora significa que ella puso todas las palabras que vas a escuchar en esta historia. E ilustrador significa que él puso todas las imágenes que vas a observar. Algo interesante de ambos es que este no es el primer proyecto que hacen juntos. También hicieron otro texto llamado Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso. Otro dato curioso es que la autora tiene tres hijos en la vida real y los nombres de sus hijos son los nombres de Alexander y sus dos hermanos. Vamos a observar la portada nuevamente. Alexander, que era rico el domingo pasado. Si observas, yo me imagino que él debe ser Alexander, ¿cierto? En la parte de abajo está nuevamente el nombre de el ilustrador y el nombre de la autora. Alexander parece que está mostrando algo. Sus bolsillos están vacíos y su cara no se ve nada de alegre. ¿Puedes adivinar de qué se tratará este texto solamente observando la portada? Si crees de qué se trata, entonces cuéntale a la persona que está cerca tuyo. ¿Listo? Bueno, continuando, nuevamente nos encontramos con el título de nuestro texto, Alexander, que era rico el domingo pasado. Otra vez el nombre de la autora y del ilustrador, pero ahora agregamos una nueva información. Dice traducido por Alma, Flor, Hada, porque este texto originalmente fue escrito en inglés. Ahora sí, comenzamos. No es justo que mi hermano Anthony tenga dos dólares y tres monedas de veinticinco centavos y una moneda de diez y siete monedas de cinco y dieciocho centavos. No es justo que mi hermano Nicolás tenga un dólar y dos monedas de veinticinco centavos y cinco monedas de diez y cinco monedas de cinco y trece centavos. No es justo, porque lo único que yo tengo es fichas para el autobús. Y casi todo el tiempo lo único que yo tengo es fichas para el autobús. Y cuando soy muy rico, sé que muy pronto lo único que tendré será fichas para el autobús. Lo sé, porque yo era muy rico el domingo pasado. El domingo pasado, mi abuela Betty y mi abuelo Louie vinieron de visita desde New Jersey. Trajeron salmón ahumado, porque a mi padre le gusta el salmón ahumado. Y trajeron plantas, porque a mi madre le gustan las plantas. Trajeron un dólar para mí, y un dólar para Nic, y un dólar para Anthony, porque... Mamá dice que esto no se debe decir. A nosotros nos gusta el dinero. ¡Muchísimo! Como... Especialmente a mí. Mi padre me dijo que guardara el dólar para cuando vaya a la universidad. ¡Jum! Estaba bromeando. Anthony me dijo que usara el dólar para ir a una tienda del centro y comprarme una nueva cara. Anthony es idiota. Nicky me dijo que cogiera el dólar y lo enterrara en el jardín, y que en una semana saldría un árbol de dólares. ¡Ja, ja, ja! Mamá me dijo que si de veras quiero comprarme un radiotransmisor, que ahorre el dinero. ¡Ahorrar dinero es difícil! Porque el domingo pasado, cuando era rico, fui a la farmacia de Pearson, y compré chicle de globo. Y cuando el chicle ya no sabía nada, compré otro. Y cuando ese ya no sabía nada, compré otro más. Y cuando le dije a mi amigo David que le vendería todo el chicle que tenía en la boca por solo cinco centavos, no me lo quiso comprar. ¡Adiós, quince centavos! El domingo pasado, cuando era rico, aposté que podía aguantar la respiración hasta contar trescientos. Anthony ganó. Aposté que podía saltar desde lo más alto del portal y caer de pie. Nicky ganó. Aposté que podía esconder una bola morada en una mano y que mi mamá no adivinaría en qué mano la tenía. Yo no sabía que las madres le cobran las apuestas a sus hijos. ¡Adiós, otros quince centavos! Estaba absolutamente decidido a ahorrar el resto del dinero. Iba a ahorrarlo sin lugar a dudas. Solo que Eddie me llamó y me dijo que alquilaría su culebra por una hora. Yo siempre había querido alquilar su culebra por una hora. ¡Adiós, doce centavos! Anthony dijo que cuando tenga noventa y nueve años, todavía no tendré ahorrado suficiente dinero para un radiotransmisor. Nicky dijo que soy demasiado tonto para andar suelto. Mi padre dijo que hay ciertas palabras que un niño no puede decir, a pesar de lo mezquinos y miserables que sean tus hermanos. Me cobró cinco centavos por cada una de las que dije. ¡Adiós, diez centavos! El domingo pasado, cuando era rico, se me fueron sin querer tres centavos por el inodoro. Se me cayó una moneda de cinco centavos por una rendija mientras caminaba de cabeza. Traté de sacar la moneda con un cuchillo de mantequilla y también con las tijeras de mi madre. ¡Adiós, ocho centavos! Y el cuchillo de mantequilla y las tijeras. El domingo pasado, cuando era rico, encontré un chocolate por ahí. Lo rescaté para que no se derritieran ni lo aplastaran. Solo que el modo de rescatarlo para que no se derritieran ni lo aplastaran, fue que me lo comí. ¿Cómo podía imaginarme que era de Anthony? ¡Adiós, once centavos! Estaba absolutamente decidido a ahorrar el resto del dinero. Iba a ahorrarlo sin lugar a dudas. Pero entonces Nick logró que mis centavos se desvanecieran en el aire con un truco de magia. El truco para que reaparezcan no lo ha aprendido todavía. ¡Adiós, cuatro centavos! Anthony dijo que ni siquiera cuando tenga 199 años voy a tener ahorrado suficiente dinero para un radiotransmisor. Nick dijo que me deben encerrar en una jaula. Mi padre dijo que hay ciertas cosas que un niño no puede patear. A pesar de lo mezquinos y miserables que sean sus hermanos, me cobró cinco centavos por la patada que di. ¡Adiós, cinco centavos! El domingo pasado, cuando era rico, Katy, que vive a la vuelta de la esquina, tuvo una venta. ¡Fui decididamente solo a mirar! Vi una vela media consumida, y yo necesitaba esa vela. Vi un oso con un ojo, y yo necesitaba el oso. Vi un juego de barajas perfecto, solo que le faltaban el siete de bastos y el dos de diamantes. A mí no me hacían falta ni el siete, ni el dos. ¡Adiós, veinte centavos! Estaba absolutamente decidido a ahorrar el resto del dinero. Iba a ahorrarlo sin lugar a dudas. Decididamente y sin lugar a dudas iba a ahorrar el resto del dinero. Solo me hacía falta algún dinero para poder ahorrarlo. Bueno, aquí nos vamos a detener. Ya vimos que los abuelos le regalaron un dólar a cada hermano. Y ya vimos lo que pasó, por qué Alexander estaba tan triste en la portada. Ocupó todo su dinero y ahora parece que ya no le queda mucho o no le queda nada. ¿Qué crees tú que debería hacer Alexander para poder tener dinero y poder ahorrarlo? Bueno, si tienes alguna idea de cómo ahorrar dinero o cómo conseguir dinero, comenta tu idea con la persona que está cerca tuyo. ¿Listo? Ya, continuamos con nuestra historia. Traté de sacarme un diente para poder dejarlo debajo de la almohada y así conseguir veinticinco centavos. No tenía ningún diente flojo. Busqué en la cabina de teléfonos de la farmacia de monedas de 5 y 10 que a veces se les quedan olvidadas a la gente. A nadie se la había olvidado ninguna. Llevé algunas botellas vacías de las que no tienen depósito al Mercado Friendly. En el Mercado Friendly no fueron muy buenos amigos. Les pedí a mis abuelitos que volvieran pronto. El domingo pasado, cuando era rico, tenía un dólar. Ya no tengo ningún dólar. Tengo un estúpido juego de barajas. Tengo un oso tuerto. Tengo una vela derretida. Y unas fichas para el autobús. Muy bien. ¿Te gustó la historia que escuchaste? Muy entretenida, ¿cierto? Bueno, ¿lograste adivinar? ¿Tu predicción fue correcta? Si pensaste que él había gastado todo su dinero, estás en lo correcto. Date unas palmaditas en el hombro para felicitarte. ¡Buen trabajo! Para Alexander ahorrar se le hace muy difícil. Es importante que ahorres dinero para lograr tener las cosas que necesitas. Y quizás algo que realmente te gustaría tener. Ahora vamos a comenzar a trabajar. Vamos con la segunda etapa de nuestra lección. Pero antes vas a necesitar lápiz y papel. Y mientras vas corriendo a buscar un lápiz y papel, te voy a invitar a escuchar la siguiente canción de Jack Harman, que la puedes encontrar luego en YouTube, para practicar las monedas. ¿Listo? Te espero. ¡Suscríbete! 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 ¿Te gustó? ¿No? ¡Súper! Muy entretenida, ¿cierto? Bueno, vamos a recordar nuestro objetivo. Puedo resolver problemas utilizando un billete de dólar y monedas. Aquí tenemos las monedas y el billete de dólar. Lo primero que quiero que veas es el símbolo dorado que está acompañando a los centavos. Ese va después del número y ese simboliza centavos, que es distinto al del dólar, porque el del dólar es el que vemos abajo y ese va antes del número. La primera moneda es un centavo. Un centavo. También la conocemos como penny. La siguiente moneda es de cinco centavos. La de cinco centavos se llama nickel. La que sigue es la de diez centavos. Y diez centavos se llama dime. Finalmente, la de veinticinco centavos se llama quarter. El más grande que está en la parte de abajo es nuestro dólar. Y un dólar equivale a cien centavos. Mira, vamos a volver un poco a nuestra historia porque lo que vamos a hacer es descubrir quién logró ahorrar más dinero. ¿Cuál de los dos hermanos de Alexander logró ahorrar más dinero? Vamos a iniciar con Anthony. No es justo que mi hermano Anthony tenga dos dólares y tres monedas de veinticinco centavos o tres quarters y una moneda de diez o un dime y siete monedas de cinco o siete nickels y dieciocho centavos o dieciocho pennies Ahora vamos a contar cuánto dinero logró juntar Anthony. Tenemos uno y dos dólares Dos dólares Contemos los quarters Veinticinco más veinticinco son cincuenta Más veinticinco son setenta y cinco Dos dólares más setenta y cinco son Dos dólares y setenta y cinco centavos Ahora le vamos a sumar nuestro dime que son diez centavos Dos dólares y setenta y cinco centavos más diez centavos son Dos dólares con ochenta y cinco centavos Muy bien Seguimos con los nickels Estos van de cinco en cinco Cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Treinta Treinta y cinco Dos dólares con ochenta y cinco centavos Más treinta y cinco centavos es Tres dólares con veinte centavos Y finalmente vamos a sumar pennies Estos van de uno en uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Y dieciocho Dieciocho pennies Tres dólares con veinte centavos más dieciocho pennies Es Tres dólares con treinta y ocho centavos Eso fue lo que logró juntar Anthony Veamos ahora a Nicolás No es justo que mi hermano Nicolás tenga un dólar Y dos monedas de veinticinco centavos Y cinco monedas de diez Y cinco monedas de cinco Y trece centavos Tenemos el dólar Quarters Dimes Nicol Pennies Vamos a contar En esto lo vamos a hacer un poco diferente Como tenemos un dólar Entonces quiero que anotes el símbolo de dólar Solo una vez porque solo tenemos uno Luego cuenta los quarters Y anota la letra Q que va a representar a nuestros quarters Como tenemos dos, entonces tendrías que escribir dos Q Seguimos contando los dimes Cuenta cuántos hay Y anota la letra D para representarlo Luego los nickels Y luego los pennies Tu hoja en la que estás trabajando debería verse así como la mía Un dólar Dos quarters Cinco dimes Cinco nickels Y trece pennies Y trece pennies ¿Listo? Ahora vamos a contar Prepárate Uno, dos y tres A contar Un dólar Un dólar Es igual a un dólar Dos quarters Son cincuenta centavos Y un dólar Más cincuenta centavos Son Un dólar Y cincuenta centavos Cinco dimes Van de diez en diez Así que vamos a contar Diez Veinte Treinta Cuarenta Y cincuenta Tenemos otros cincuenta centavos Un dólar Con cincuenta centavos Más cincuenta centavos Son Dos dólares Muy bien Contemos ahora nuestros nickels Estos van de cinco en cinco Cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Veinticinco centavos Dos dólares Más veinticinco centavos Es Dos dólares Con veinticinco centavos Y finalmente nos quedan nuestros pennies Recuerda que estos van de uno en uno Y tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece 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 centavos Y dos dólares Y dos dólares con veinticinco centavos Eso fue lo que logró juntar Nicolás Ahora vamos a ver ¿Cuál de los dos logró juntar más dinero? A la cuenta de tres quiero que grites muy fuerte el nombre del que logró juntar más dinero Uno Dos Y tres Era Anthony Muy bien Seguro que también lo habías adivinado Aplausos y date palmaditas en el hombro para felicitarte Y ahora vamos a ver qué pasó con Alexander ¿Cómo gastó su dinero? Quince centavos en el chicle Quince centavos en la apuesta Doce centavos en arrendar la culebra Diez centavos en malas palabras Tres centavos en las monedas que se fueron por el inodoro Cinco centavos en la moneda de la rendija Once centavos en el chocolate Cuatro centavos en el truco de magia Cinco centavos por la patada Y veinte centavos por la venta de garage ¿Habrá gastado todo su dólar? Vamos a averiguar ¿Listo tu lápiz y papel? Continuamos con estos cálculos matemáticos entonces Lo primero que vamos a contar No tenemos quarters Así que vamos a contar Los dimes ¿Cuántos puedes ver en la pantalla? Recuerda que estos van de diez en diez Anota la letra que lo representa Y luego va sumando Son siete Siete dimes Y siete dimes Luego seguidos por Vamos a contar ahora nuestros nickels Lo representamos con la n Cuatro Cuatro nickels Y finalmente vamos con los pennies Cuenta cuántos hay Lo representamos con la p Diez pennies A contar Setenta centavos Más Nuestros nickels Los nickels van de Cinco en cinco Muy bien Y juntos suman Noventa centavos A esto le vamos a sumar Nuestros pennies De uno en uno Noventa Noventa y uno Noventa y dos Noventa y tres Noventa y cuatro Noventa y cinco Noventa y seis Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Y cien Cien centavos Que es lo mismo que un dólar Ay Alexander Gastó todo su dinero Bueno Antes de finalizar Vamos a repasar entonces El nombre de estas monedas Y su valor La de un centavo Se llama penny La de cinco centavos Se llama nickel La de diez centavos Se llama dime Y la de veinticinco centavos Se llama quarter Y finalmente El más grande De esta familia Es nuestro dólar No olvides que un dólar Equivale a cien centavos Y que el símbolo del centavo Va después del número En cambio El símbolo del dólar Va antes del número Para los padres No olviden leer 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 con sus hijos A través de la lectura Podemos desarrollar Distintas habilidades Con ellos Relacionen Todas las historias Con la vida real Para que logren Tener un significado Verdadero En los niños Utilicen el dinero Para poder Practicar el conteo En estos tiempos Es bueno Primero que lo desinfecten Y luego se lo pasen A los niños Para poder jugar Jueguen a la tienda En casa Vendiendo productos Que están Al alcance de ellos O pueden hacer el dinero Con papeles Con cartulinas Usen su creatividad Importante es Que puedan practicar El conteo De cinco en cinco De diez en diez Y para eso Nuevamente Les recomendamos Los videos De Jack Hartman Que pueden encontrar En YouTube Siempre que utilicen Los aprendizajes En conversaciones cotidianas Van a ser más significativos Para sus hijos Muchas gracias Por haber participado Nuevamente En esta lección De Enseñando A través de la televisión Nos vemos En una siguiente oportunidad